Descubre por qué los hijos de la princesa Charlotte no podrán ser reyes. Un vistazo a la línea de sucesión. La figura de la princesa Charlotte ha captado la atención de los medios y del público desde su nacimiento, como la segunda de los hijos de los príncipes de Gales, William y Kate Middleton. A tan solo nueve años, ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión al trono británico, justo detrás de su hermano mayor, el príncipe George. Sin embargo, a pesar de su privilegiada posición, existe un detalle significativo que complica el futuro real de sus hijos, no podrán heredar títulos de príncipe o princesa. La controversia sobre la línea de sucesión real se torna aún más interesante al considerar que Charlotte no tiene que lidiar con un hermano menor que la supere en el orden. Gracias a una reforma legislativa de 2015, la primogenitura ya no es un factor que favorezca a los varones en la sucesión al trono. Así, mientras que su hermano Louis ocupa el cuarto lugar en la línea, Charlotte se mantiene firme en su posición como princesa, un título que no asegura la misma fortuna para su descendencia. Según explican expertos, especialmente Lucy Hume, directora asociada de Debrecht, el título de príncipe o princesa no se extiende a los hijos de las princesas. En otras palabras, los hijos de los príncipes de Gales, a pesar de ser nietos de un monarca, no pueden reclamar automáticamente un estatus real. En el caso de los descendientes de Charlotte, se enfrentarían a un camino complicado si alguna vez aspiraran al trono británico. Esta particularidad se observa en otras ramas de la familia real británica. Por ejemplo, las hijas del príncipe Andrés son consideradas princesas, mientras que los hijos de la princesa Ana carecen de este título. Este sistema refleja una tradición hereditaria donde la igualdad de género no se traduce en los mismos privilegios para las hijas del monarca, lo que resalta una falta de equidad en la transmisión de títulos reales. Por otro lado, un escenario improbable surge en la mente de algunos aficionados a la realeza. ¿Podría la princesa Charlotte llegar a ser reina? Esta posibilidad implicaría que su hermano George tuviese que renunciar a sus derechos de sucesión o abdicara, lo que a su vez desencadenaría un nuevo orden de prelación. Si tal situación se concretara y Charlotte ascendiera al trono, ahí sí sus hijos podrían ser considerados príncipes y tener una oportunidad para la sucesión. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de ir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. ¿Pero qué voy a hacer si el destino es así? Te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de herir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo a ti te quise, falsa mujer, quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde y he logrado olvidarte. Falsa mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!